Capitán Levi, ¿conoce el mar? Es un lago enorme que continúa hasta el horizonte, además, es de agua salada. Armin me lo contó, prometimos que saliendo de las murallas iríamos a verlo juntos. Pero ese sueño infantil lo olvidé hace mucho tiempo, solo me quedaba odio, matar a los titanes, vengar a mi madre. Pero Armin es distinto, él no solo piensa en luchar, él sigue soñando. ¡Necesitamos revivir a Erwin! El cuerpo de investigación está casi destruido. Si el comandante muere, será el fin. La humanidad perderá a su guía. No podemos dejar que la llama de la esperanza se extinga dentro de la muralla. Pero eso también puede hacerlo Armin. Sí, Armin tiene un talento increíble, pero nuestra batalla está muy lejos de terminar. Necesitamos la experiencia y el liderazgo de Erwin. También tengo compañeros que me gustaría traer de vuelta, cientos de ellos. Desde que me uní a la Legión de Reconocimiento, he perdido gente día tras día. Pero lo entiendes, ¿verdad? A todos nos llega el momento de quedarnos solos. Cuando encontré al comandante con vida, estuve a punto de matarlo. Pensé que era demasiada compasión. Pensé que merecía seguir sufriendo. Fue entonces que lo entendí. ¡Quién puede derrotar a los titanes! ¡Debe ser un demonio! ¡Y mi destino es traer de regreso a ese demonio! No tuvo más opción que convertirse en un demonio. Nosotros fuimos quienes así lo deseábamos. Y justo cuando casi lograba salir del infierno, estuve a punto de traerlo de vuelta. Al igual que tú, ya es hora de dejarlo descansar. Erwin, la promesa que te hice de acabar con el titán bestia, me tomará un poco más de tiempo. La llama de la esperanza de la Legión de Reconocimiento ha pasado el fuego a sus generaciones más jóvenes. Shingeki no Kyojin, Episodio 55, Sol de Medianoche. Shingeki no Kyojin, Episodio 55, Sol de Medianoche. El capítulo más dramático de todo Shingeki no Kyojin. Tan dramático es que es el único que yo recuerde de toda la serie que no contiene el opening. Va directo al inicio. En este episodio veremos las consecuencias de la gran victoria de la Legión de Reconocimiento. Pero que conllevó las más grandes pérdidas. Y de hecho, no se siente como una victoria como tal. No se siente como cuando recuperaron Thross. Se siente totalmente desolado. Se sienten las pérdidas. Tal cual se mencionaba en el adelanto anterior. Las pérdidas superan lo que se ha ganado en esta misión del retorno a Shinkansina. Ahora la humanidad va a poder regresar ahí. Sí, pero se perdió prácticamente a toda la Legión de Reconocimiento. Y la esperanza de ir fuera de los muros. Bien, vemos la aparición del Titán Bestia montado en el Titán Carguero. El cual encuentra por primera vez a Eren. Eren enseguida le reconoce por las marcas en la cara. Sin embargo, el diálogo que dice el Titán Bestia, Sik, es verdaderamente interesante. Primero que nada, él al ver a Eren no trata de atacarlo. Es más, no trata ni de salvar a Bertolt. De hecho, lo da por perdido. Le dice que el fin de Bertolt ha llegado. La importancia de este diálogo es que el Titán Bestia habla acerca del padre de Eren. Como si lo hubiese conocido alguna vez. Y de hecho, se compadece de Eren más que verlo como un enemigo. Ya que le dice, Eren, tú eres víctima, somos víctimas de tu padre, tú y yo. Pero, él te ha lavado el cerebro. Eren obviamente no puede procesar del todo a qué se refiere. Y cómo esta persona puede conocer o decir algo tan acertado como lo de su padre. Es por eso que mientras está confundido, Eren se fija mejor en los rasgos del Titán Bestia. Se fija mejor en los rasgos de Zeke, en la cara, en los ojos. Llegando a darse cuenta de que Zeke tiene mucho, mucho parecido con su padre Grisha Jäger. En el sótano está la verdad de la vida de Grisha Jäger. El cual, por lo que sabemos, había llegado desde afuera de los muros con un poder titánico. A diferencia de Reiner, Bertolt, Annie y Zeke, Grisha Jäger no era un guerrero. Por el contrario, Grisha estaba de acuerdo con los que viven adentro de los muros. A pesar de que tenía un poder titánico. Y de hecho, quería alentar a la familia real de los reis a enfrentarse a los guerreros de afuera de los muros. Pero, ante la negativa y ante el pacto de renuncia a la batalla del primer rey. Es que Grisha había decidido robarles el poder de la coordenada. Para más tarde, dárselo a Eren. Dejándole y diciéndole, por favor, que vaya al sótano. Para que Eren, teniendo el poder de la coordenada. Pueda saber la verdad del mundo exterior. Que es lo que está pasando afuera. Y poder hacer uso de la coordenada. Y liberar a la humanidad. Sin duda, Grisha esconde aún muchos secretos. Y está relacionado directamente con Zeke. El usuario del titán bestia. Esto es interrumpido cuando llega Levi. El cual acababa de derrotar a los titanes que Zeke le había mandado a matar. Demostrando que Levi es auténticamente un monstruo. Y Zeke declara el empate para más tarde retirarse. No sin antes decirle a Eren que regresarán en el futuro. Que los guerreros van a regresar a salvarlo. De la maldición que le puso su padre al otorgarle esa responsabilidad. Sin duda, muy muy interesante. Y pues claramente deja a Bertolt a su suerte. También, esto es interesante porque Levi cuando le pide las cuchillas. Es que comienza todo el conflicto que habremos del suero. Ya que Armin logra respirar. Y mientras respire, es candidato a convertirse en un nuevo poder titánico. Erwin y Levi después de acordar que Levi llevaría el suero. Durante toda la misión del retorno a Shinkansina. Es que reúnen a todos los soldados antes de cenar. Para explicarles el uso del suero. Y el segundo objetivo de la misión. El primero era claramente recuperar Shinkansina y el Muro María. Pero también otro objetivo. Era hacerse con otro poder titánico cualquiera que sea. Ya sea el de Reiner, el de Bertolt. Y aunque no lo conocían, también podría ser el del titán bestia. Obviamente ponen los requisitos y que se debe hacer. Cortarle las extremidades a los dos titanes. Tal cual se le hizo Eren a Bertolt cuando lo sacó del titán. Y después buscar al capitán Levi. El cual le iba a dar prioridad a los moribundos. Únicamente tiene que estar respirando para ser candidato al suero del titán. Es por eso que también Fulch, después de salir vivo de la carga suicida del equipo de Erwin. Él trata de asesinar o coincide asesinar a Erwin. Para terminar con el sufrimiento de este hombre moribundo. Pero más adelante se da cuenta, como él explica. Que Erwin es un demonio que es necesario. Y que sus métodos son verdaderamente importantes. Y son los que van a derrotar a los titanes. Es por eso que lo carga y se lo lleva. Para que sea revivido y obtenga un poder titánico. Y siga siendo el guía de la humanidad. Levi, quien en un inicio le había dicho a Eren que le iba a dar el suero para salvar a Armin. Se cerciora de que Fulch haya traído vivo a Erwin. Es decir, que realmente siga respirando y es así. A pesar de que está desangrándose, aún está con vida y se convierte en candidato. Además de ser el comandante. Obviamente Levi le iba a dar preferencia. Y le dice a Eren que el futuro de la humanidad está con Erwin. Desatando la batalla por el suero. En la cual Mikasa y Eren no aceptan al mismo tiempo la partida de Armin. Mientras tanto, el titán bestia montado en el titán carguero. Junto con Reiner, el cual fue rescatado. Miran a lo lejos lo que va a ocurrir. Reiner fue rescatado después de que Hanji le haya preguntado primero acerca de la carta. Esta es la carta que había dejado Ymir antes y durante esos dos meses en los cuales estuvo desaparecida junto con ellos. Y ella pues claramente iba a ser sacrificada para que un guerrero obtenga su poder titánico. Pues bueno, en esta carta era como una despedida para Historia Reis. Jan impide que Hanji mate a Reiner. Pidiéndole que lo deje vivo para sacar la información para que puedan conocer más acerca al enemigo. Y a qué se están enfrentando realmente. Y es en este descuido que Reiner es rescatado por el titán bestia. Armin o Erwin. ¿Cuál iba a quedar con vida? Solo uno podría recibir el poder titánico que quedaba. Utilizando el suero que había dejado Kenny Ackerman de titán normal. Verdaderamente cada diálogo de todos los sellos ha sido un trabajo increíble e impecable. Verdaderamente lo he disfrutado mucho. Cada uno dando sus razones. Se siente la tristeza. Por eso decía al principio que era el episodio más dramático. Porque auténticamente se respira el dolor. Y personalmente me ha tocado vivir en una situación no parecida. Pero sí en la cual he tenido que ver cómo se me va alguien querido. Bueno, dos personas queridas. Y este episodio me lo transmito completamente. La fase de negación. La fase de irlo aceptando poco a poco. Y por más que a algunos les moleste que los personajes lloren y chillen. Es que eso ocurre en estos momentos. No salen los típicos shonen de. Sí, yo voy a aceptarlo. No. Uno no quiere pasar por ese dolor de perder a alguien amado. Y verdaderamente yo pienso que Erwin era el indicado para quedarse. Y el manga en el futuro me dio la razón. Pero acá Erwin demuestra y yo entiendo también a Levi por cómo ve al Erwin moribundo. Levi se da cuenta que Erwin estaba pasando un infierno auténticamente. Que él estaba prácticamente absorbido por ese sueño. Y realmente su vida era un infierno. O sea, para Levi el darse cuenta de esto era liberar a Erwin. Por fin a Erwin dejarlo libre. Como diría más adelante. Él tuvo que ser un demonio. Y por fin se había ganado su libertad de este mundo cruel. Y pues es como acepta pasarle el manto a Armin dejándolo vivo. Ya que también recuerda las palabras que había dicho Armin durante la cena. Armin había hablado acerca del mar. Que qué es lo primero que van a hacer cuando vayan. Entonces Levi había estado escuchando esto por detrás de la pared. Y recuerda y se da cuenta que es momento de liberar a Erwin. Y que Armin pues logre cumplir ese sueño. Digámoslo así. Pero en realidad estaba escogiendo que Armin pues continúe viviendo en este infierno. Y lo trajo de vuelta. Sin duda una decisión polémica. Ahora sí. ¿Por qué? Porque estoy seguro que a muchos espectadores no les va a agradar esta decisión. De salvar al amigo del protagonista. Y hasta cierto punto es un poco cliché. Pero pues yo creo verdaderamente que Hajime Isayama. Este es un mini spoiler. ¿Ok? Hajime Isayama va a hacer pagar a los protagonistas por esta decisión. O sea no es un final feliz realmente. O sea lo que sigue después. Hajime Isayama los hace pagar por esta decisión. De haber dejado que Armin vuelva. Entonces sí conlleva errores. Armin es transformado en un titán regular. Ya que esa era la jeringuilla que había robado Kenny Ackerman de la Cueva de los Reis. Y al ser transformado en el instinto de un titán. Más que ir a comer a un humano normal. El titán sabe por instinto dónde está un titán cambiante. Y es por eso que Armin no se siente atraído ni por nadie. Pues bueno también porque están lejos. Y es por eso que va directamente hacia Bertolt para comérselo. Digamos que en escala de prioridad. Un titán común y puro. Va a ir siempre primero por el titán cambiante. Que por un humano común y corriente. Ahora bien. Es súper interesante y súper intenso. Los gritos de Bertolt. Que tiene un momento parecido al de Rainer. Al pedirle ayuda a Eren, Jan, Mikasa, Connie y Sasha. Para más tarde darse cuenta que es un guerrero. Que ya no es un soldado. Y queda a merced de ser devorado por Armin. Verdaderamente el final del titán colosal. Se ajusta mucho a la última frase. Que habíamos visto en la primera temporada. Una historia de terror no puede tener un final feliz. Y el titán colosal que había empezado toda esta historia. Pateando la muralla justo en Shingansina. Recibió por fin su muerte a manos de Armin. Quien también 5 años atrás había visto como se asomaba por el muro. Me imagino que para Hajime y Siyama fue complicado terminar con este personaje. Que en sus últimos momentos trató de llamar a Rainer y a Annie. Su amor. Pero no consiguió respuesta. El titán colosal era una seña de identidad para el manga de Shingeki no Kyojin. Esto quiere decir que Hajime Siyama había dicho en entrevistas y tal. Que había creado al titán colosal específicamente para que sea digamos una relación directa con la trama. Y pues ya se ha terminado el titán colosal de Bertolt Huber. Y ese poder acaba de pasar a Armin Arlet. El poder del colosal ahora Armin va a ser el titán colosal. Sin duda un giro tremendo en la trama que el titán colosal que había representado prácticamente a los enemigos. Ahora esté del bando de la legión de reconocimiento. Y pues rescatando las últimas palabras de Levi. Hablando acerca de que por fin ha librado a Erwin de este mundo cruel. Ahora bien con respecto a el adelanto del siguiente. Por fin tendremos el sótano. Seis años después de la emisión de la primera temporada. Hemos llegado a este punto en el cual la trama ha avanzado hasta acá. Entonces por fin hemos llegado hasta acá. Y ahora con datos curiosos. El único dato curioso era que la escena en glitch del ending de la tercera temporada parte 1. Fue colocada esta escena de este episodio específicamente por pedido de Hajime. Y se llama con el fin de ser el gancho para conectarnos con esta parte. Y por fin hemos llegado hasta acá. Y que increíble. Que increíble. Y uff lo que se viene chicos. Wow, wow, wow. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.